¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejor, espero que estén muy bien, que no estén muriendo de calor como yo en este instante y una disculpa si escuchen como un zumbidito, espero que con la música de fondo que pongo y demás no se alcance a escuchar como ya va a llover, pues hay muchos chicharras o no sé cómo le llamen en su estado, en su país, de estas que suenan, bueno son unos insectillos que suenan cuando va a llover entonces esto es lo que se escucha de fondo y hay muchísimos, espero que lo llevan hoy, pero bueno, el día de hoy les traigo otro caso raro ustedes ya saben que todo lo raro, todo lo creepy lo van a encontrar en este canal, solamente vengan y ya aquí van a encontrar cosas raras así que hoy les voy a contar un nuevo misterio que anda por YouTube, que es unos nuevos canales que se crearon como todos al mismo tiempo hoy tienen 100 mil videos y no se sabe de dónde vienen, no se sabe quién los creó, no se sabe si están dando un mensaje o qué es lo que significa así que hoy vamos a ver de qué se trata todo esto y pues bueno, recuerden suscribirse antes de comenzar el reto de hoy es, ya fue con la nariz, ya fue con la lengua, con qué podrá hacer ahora, tal vez con la rodilla, así, de suscribirse o algo por el estilo y ahí me dicen en los comentarios si pudieron o no, pero bueno, antes de comenzar recuerden que aquí están mis redes sociales y acuérdense también que estoy haciendo una dinámica en Instagram que cada domingo voy a regalar dos tarjetas de Netflix lo único que tienen que hacer es seguirme por Instagram e interactuar conmigo, ya sea con las fotos, con las historias, dejar comentarios, dar like o sea, interactuar conmigo a lo que yo esté haciendo y yo voy a seleccionar a dos ganadores cada semana y les voy a dar su tarjetita de Netflix, ¿ok? todos los domingos se seleccionan los ganadores entonces pues esténse al pendiente por allá y pues bueno, eso es todo, espero que les haya gustado la introducción y si me critican porque duro mucho con las introducciones, acuérdense que este canal es solo de lo paranormal yo no subo videos personales aquí, entonces solamente tengo estos dos minutitos para hablar con ustedes y saludarlos antes de comenzar con los videos, jeje ahora sí, vámonos directo con este videíto ok, fantasmitas, no sé si ustedes a este punto ya vieron con alguno de mis compañeros youtubers este caso pero si no yo se los voy a platicar aquí y pues ustedes saben que pues todos les ponemos un toquecillo diferente, ¿verdad? pero bueno, el caso es que hay varios misterios en este momento, o sea, es un buen mes para los canales que nos dedicamos al terror y a las cosas raras porque ahí está el caso de los perros que se dio en Facebook, luego este, luego hay uno como de seres de luz en Latinoamérica que se vieron un montón, que también los voy a grabar videos después de este y bueno, vamos a empezar primero, ¿verdad? por el de YouTube ok, ¿qué pasó? bueno, me llegaron un montón de mensajes oye Marijo, si buscas carabulencia, así tal cual, en el buscador de YouTube te va a lanzar mil y mil y mil de canales que se crearon y yo, ¿será? bueno, lo primero que le puse fue carabulencia y me salen un montón de videos de gente hablando del canal carabulencia pero bueno, pues ya siendo la filtración, sí hay muchos canales que se llaman carabulencia aquí vamos a estar viendo uno, ¿no? así como lo están viendo aquí en pantalla como ustedes pueden ver, pues el nombre carabulencia la foto de perfil es esta que se da genéricamente cuando tú haces una cuenta en Google y pues abres tu cuenta de YouTube o sea, le das de alta ahí para que tu cuenta se haga de YouTube y siempre te ponen la primera letra de tu nombre entonces pues en este caso es la K o sea, no le cambió absolutamente nada vemos que por lo menos este canal que nosotros estamos viendo en este momento tiene nada más y nada menos que 126 suscriptores lo cual pues no es mucho, ¿verdad? y vemos que tiene varios videos ok, nosotros nos vamos aquí a videos y por lo menos aquí tiene solamente 6 videos pero podemos ver una cosa extraña aquí tiene 6 videos vean la duración de todos los videos uno tiene una hora con 19 minutos otro 57, 24 una hora con 9 minutos 42 minutos y 41 minutos todos los videos tienen un... pues un código hasta cierto punto como un título extraño como parece ser así a simple vista como números y letras a lo menso, ¿no? hasta que llegamos a este segundo video que dice... o sea, hay unos números y luego dice www.allseuscomponents bla, 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 bla y luego otro que dice bitcoin takeover com no sé qué o sea, como que son páginas de internet ahorita nos vamos a meter para ver qué es esto y ahorita nos vamos a meter a los videos también yo me metí a varios la verdad es que pues está raro todo si nos vamos a canales dice que no incluye que este canal no hace link a ningún otro a pesar de que hay un montón de canales que se llaman pues carlabulencia, ¿verdad? bueno si nos vamos a debate hay algunos cuantos comentarios así pues de la gente que le está llamando la atención aquí solamente hay 15 y si nos vamos en el acerca de dice que su ubicación es en Francia y pues que se unió el 17 de mayo del 2021 es decir solamente hace 4 días vamos a ver algunos de sus videos para que pues ustedes puedan notar pues de qué es esto seguramente tendré que editar la voz y demás porque pues no sé si me causé algún tipo de copyright así que pues vamos a grabar mi pantalla vamos a ponerle en este que yo ya estaba viendo ok ¿qué tenemos de de aprendizaje con este video? que pues es una mujer hablando desde el principio hasta el final este video dura 57 minutos es la misma mujer entonces pues es como un programa de radio yo pensé a eso pero ven en el título dice podcast o sea que esto es un podcast es decir que pues de ahí lo están subiendo ok nos vamos a por ejemplo este que dice bitcoin ok es otro podcast yo creo pues a quien le interese el bitcoin pues probablemente le sea interesante a mí se me hace como bastante aburrido entonces pues es otro podcast o sea si está raro pero pues ¿a quién se le ocurre subir esto? no tiene portada nada no tiene fondo porque digo obviamente un podcast es solamente escuchar la mayoría y pues la mayoría dura así una hora media hora etcétera y esto como para qué o qué qué nos tiene que decir esto qué significa todos los canales que hay con este nombre de Carl Abulencia es lo mismo hay unos que tienen hasta 200 videos se suben hagan de cuenta que al día unos 10 videos así dale y dale y dale así con este mismo estilo de videos sin fondo sin foto de portada sin nada con las mismas duraciones y básicamente de lo mismo puros videos así de pues aparentemente o sea yo creo que estos podcasts no tienen nada que ver uno con el otro pero aquí el chiste es de o sea ¿por qué los están subiendo acá? así ¿y para qué tantos canales? o será alguien como que posiblemente no sé crea un canal para subir cosas o guardarlas o yo que voy a saber para sí mismo y pues se le olvida y luego creo otro o tiene varias cuentas y en cada una hizo como que pues su mismo nombre y por eso tiene tantas cuentas no tengo idea para que ustedes vean vamos a visitar otra de sus cuentas si ustedes quieren buscar y dar con los canales porque pues ya está más difícil porque pues hay muchos youtubers y gente hablando de este mismo canal pues solamente le tienen que poner ahí en los filtros que pues Carl Abulencia ya este por ejemplo el segundo que nosotros vemos aquí tiene 292 suscriptores y tiene como casi 200 videos ciento y tantos miren aquí están todos hace 8 horas hace 9 horas hace 9 horas hace 9 horas o sea estos son todos los que se han subido por lo menos el día de hoy en un pues en un lapso de horas estos ya tienen menos duración unos tienen 9 minutos otros solamente uno este sí tiene un fondo ¿será este ya un canal pirata? no sé ok sí esto ya es como muy diferente este ya tiene fundito ok y por ejemplo en acerca de vemos que se unió el 11 de mayo del 2021 lo cual según investigué que esta es la fecha original de cuando se crearon entonces posiblemente el que nosotros vimos en primer lugar sea pues no sé uno de los que no son originales y los mismos de las fechas del 11 de mayo son los originales aunque este tema explotó hace uno o dos días entonces pues puede ser que sí sea la misma persona creando pero vean esta cantidad de videos es exactamente lo mismo este tiene 9 visitas o sea nada nadie ha comentado nadie ha dado like y pues sí es imposible que alguien por ejemplo se aviente los 200 videos aunque sean de 15 minutos y así pues para ver qué significa esto así que bueno aquí el misterio es para qué los están subiendo no creo a pesar de que algunos sí tienen como ahorita vimos así como cosas de la galaxia y de cosas así no creo sinceramente que tengan nada que ver uno con el otro no creo que sea como haber un mensaje encriptado o algo así no porque pues se ve que los títulos del video más bien son como que pues los títulos genéricos que se genera cuando tú guardas una grabación cuando por ejemplo haces screenshot en tu celular o haces una pues sí de que grabas pantalla ahí te sale grabación de pantalla video bla 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 son como esos códigos entonces sinceramente yo siento que es alguien que sube videos a lo loco y que por alguna extraña razón alguien llegó a sus videos y pues se dio cuenta de que había 100 mil bajo su nombre ¿para qué? pues no sabemos a ver si más adelante funciona y bueno lo que he estado haciendo últimamente es que cuando tengo ya alguna actualización de un caso que a lo mejor no vale la pena como un video en youtube como tal lo subo en historias de instagram o hago un mini videito en tiktok entonces si me quieren seguir por ahí pues ahí los espero y bueno fantasmitos pues esto ha sido el video de hoy es un misterio raro no resuelto todavía y pues a ver qué pasa más adelante espero que les haya gustado los quiero mucho y pues bueno si quieren ir a ver estos videos les voy a dejar un link de un canal aquí en la descripción para que ustedes lleguen directo y pues bueno eso ha sido todo por el video de hoy los quiero mucho y nos vemos al siguiente besitos bye